Tengo las cabezas de atrás, ¿sí? ¿Te da mola a ella? Yo también. Voy a vomitar. No vomite. Ay, yo no sé ni cuando esto va a tirarnos. No se dice. No dice, ¿verdad? No. Marraguete. Ya estoy ansioso. Ya estoy cagao. Ellos están esperando que estemos privados. Ya caldo. Ya yo escuché que termino de calga. ¿No estamos? No fuimos. ¿Quieres cortar los otros? Ah, Chejito, no me vas a dejar contar hasta tres. ¿Qué? ¡Va, va, va, va! ¡Ay, cunda! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¿Qué pasó? ¡Qué rico! ¡No! ¡No! ¡Qué rico! ¡Ay, Dios! Tu cara debe de costar un millón. ¡Qué rico! ¡Qué cosa más rica! ¡Woo! ¡Está más vivo! ¡Ve a Dios de más cerca! ¡Qué, a Dios de más cerca! ¡Qué hijá! ¡Ay, ya yo lo escuchaba! ¡Ah, ya lo escuchaba! ¡Está más meaningless! ¡Woo! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ve a Dios de más cerca! ¡Ve a Dios de menos! Qué rico Te sientes rico